Muy buenas noches, lunes 5 de junio y aunque la actividad deportiva va decayendo, la actualidad informativa deportiva continúa fiel todos los lunes a estas horas en sus casas. Y hoy vamos a hacer nuestra primera parada, nuestro primer protagonista va a ser la Universidad Católica de Ávila, hacía tiempo que no estaban por aquí pero hoy ya nos acompañan, estamos hablando del mundo del motor y para hablar del mundo del motor pues quién mejor que Jesús Garcés. Ya le damos la bienvenida, Jesús muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches Teresa. El director técnico del TIN FMC UCAB Racing, ¿cómo estás? Pues bien, reponiéndonos del esfuerzo de este fin de semana que ha sido una prueba muy dura por las inclemencias meteorológicas y por la cantidad de trabajo que hemos tenido como consecuencia de la lluvia y el barro. Vamos a hablar de todo ello, Jesús normalmente siempre viene acompañado de alumnos pero bueno, también el mes de junio manda, es época de exámenes y tampoco les hemos robado a ello ya más tiempo, así que se lo robamos a Jesús que seguro que él también nos va a hacer un perfecto balance de lo que ha sido esta participación en el rally de Asturias, considerado uno de los mejores de Europa en un rally en el que la Universidad Católica estaba participando con 5 coches. Jesús, cuéntanos qué balance lo primero hacemos, luego ya nos vas contando cuál ha sido el papel de cada vehículo. Bien, desde el punto de vista de lo que es la actividad del equipo, pues el balance es muy positivo porque hemos tenido muchas incidencias en las que hemos tenido que trabajar, lo que se supone que tenemos que hacer que es encontrar soluciones para los problemas que se van surgiendo durante la carrera, darles una vía de salida y conseguir que los coches lleguen a meta. En este sentido, pues de los 5 vehículos con los que competíamos, 3 llegaron a meta, tuvimos la rotura de Juan Carlos Fernández, un palier, que nos privó del segundo lugar de la clasificación general que ocupaba en esos momentos, y de Jaime Artajo, que tuvo una salida de carretera y decidió no continuar por los daños que tenía el vehículo. Jesús, si te parece, vamos a ir viendo imágenes de lo que ha sido este rally, que como decimos, ibais con 5 vehículos, 2 propios, por así decirlo, de la universidad, y 3 de clientes. ¿Qué es eso de clientes? Cuéntanos. Bueno, nuestro proyecto tiene razón de ser, tanto en cuanto los alumnos aprenden una serie de técnicas en las aulas y son capaces de ponerlas en práctica en las carreras. Entonces, para ponerlas en práctica en las carreras necesitamos coches. Sabemos que los coches son muy caros, sobre todo los de competición, y por lo tanto, pues hemos ideado una fórmula por la cual ponemos nuestros servicios a las personas o los equipos que quieran utilizarlos. Y en este caso, pues ha habido 3 equipos que nos han dado su confianza y por eso son los que yo llamamos clientes, ¿no? Que han sido en esta ocasión un Porsche 911, un Audi y un BMW 320. Exacto. Esta ha sido una de las principales novedades con las que habéis ido a esta participación, a este rally de Asturias. Habíamos comenzado con esta modalidad en Costa Brava y en Málaga, pero realmente estos pilotos o estos equipos participaban por ellos mismos. En esta ocasión no, en esta ocasión es el equipo en el que se ha hecho cargo de sus inscripciones y de los trámites y les presta un servicio, ¿no? Quiero decir que han corrido como parte del equipo, no como equipos individuales. Además, 5 vehículos muy diferentes todos ellos, que eso también a la hora de para vosotros trabajar, muy bueno, porque también, bueno, pues os permite trabajar con vehículos tan distintos, pero eso también es un añadido más a la competición y a la complicación. Sí, sí. Como siempre explico, lo que nos interesa es tener una amalgama de soluciones técnicas diferentes en las cuales los chicos puedan ver que aquello que explicamos en las aulas, pues tiene diferentes formas de reflejarse en lo que es el automóvil, ¿no? Cuatro ruedas motrices, motor tubo compresor, motor trasero atmosférico, tracción trasera, motor delantero atmosférico, tracción trasera, diferentes soluciones técnicas para coches de altas prestaciones, ¿no? Si te parece, ahora ya sí que vamos a ir viendo esas imágenes y nos vas a ir contando los vehículos que vamos a ir viendo y cuáles son las características de los mismos. Este es el 309 GTI de ocho válvulas que pilota Santiago Lánchez Barceló y Pedro López, que es un motor 1900 atmosférico, como el nombre ya lo dice, con ocho válvulas, dos por cilindro, admisión y escape. Tenemos la otra versión que estamos preparando de 16 válvulas, este es el Peugeot 205 GTI, que utiliza un motor similar al anterior, pero que es un vehículo de diferentes características, motor delantero, tracción delantera, también los dos, este es el momento de la salida. ¿Quieres decirlos? Estos son los dos de la universidad. Estos son los de la universidad, van totalmente decorados con los colores del equipo y con nuestros patrocinadores. Y este, por ejemplo, es el Audi 4, un vehículo que en su época fue campeón del mundo, que es un vehículo de cuatro ruedas motrices, diferencial central y motor turbocompresor situado en la parte delantera. Este es el Porsche 911 RS, que es un vehículo, dijásemos, de competición pura, tiene un motor atmosférico, seis cilindros y tracción trasera. El reparto de masas es muy crítico porque la mayor parte va en la parte trasera, con lo cual es un vehículo muy nervioso de conducción, difícil de conducir, la verdad. No, termina, termina Jesús. No, simplemente iba a comentar que este es el momento de la asistencia, la primera asistencia, en la cual prácticamente no se hizo nada más que comprobar que todo estaba en orden justo después de la salida. Y aquí ya es al día siguiente con el aguacero que nos cayó y trabajando sobre los, prácticamente, ahora mismo había cuatro coches en la asistencia y estaba pendiente de llegar el BMW, que venía por su categoría y numeración, venía mucho más atrás que los demás. Tenemos ahora mismo en acción 14 alumnos más ocho invitados. Eso ahora también hablaremos de lo que significan los ocho invitados. De esas averías, Jesús, como decíamos, se rompía el palier en el Peugeot 205, GTI, si mal no recuerdo. Una avería que se está convirtiendo, por así decirlo ya, en común y es algo en lo que está haciendo también mucho hincapié, ¿no? ¿Por qué se está produciendo este error? Es la segunda vez que tenemos esta avería y ya tenemos un par de soluciones, pero queremos ver concretamente cuál es el origen antes de solucionarlo, ¿no? Lo que es evidente es que cada tres rallies tenemos que hacer una revisión de este elemento mecánico, que sufre mucho en el caso del 205, y implementar la solución que creemos es la más sencilla y duradera, ¿no?, ahora mismo. Con estos contratiempos, bueno, pues con esta situación, lo de los cinco vehículos, ¿con cuál habéis quedado más satisfechos en este papel, en este rally? Realmente en este rally se unaban una serie de circunstancias un poco diferenciales al tener que integrar personas que no eran del equipo. Entonces, quiero decir que era muy importante que las personas que venían nuevas... Es que tampoco será fácil tener que trabajar así, Jesús. Claro, que es gente que se conoce el jueves, ¿no? Sí, sí, prácticamente. Bueno, como ya te he comentado antes, en Málaga ya habíamos trabajado con ellos un poco. La verdad es que son personas, sobre todo el equipo del Audi, lo conocemos ya de hace varios años y son encantadores, pero cuando uno está en carrera ya las cosas cambian, pero quiero decir que el ambiente que tenemos en el equipo es como... Todo y siendo un ambiente semiprofesional, el trabajar con chicos tan jóvenes es diferente, ¿no? Te posiciona de una forma diferente y tú mismo, tu forma de enfocar las cosas, pues es distinta, ¿no? Creo que ha sido muy bien la integración. Aquí estáis viendo un problema que tuvimos con el motor. Tuvimos problemas de motor al mismo tiempo en tres coches. Ahí se está haciendo una comprobación de bujías y de funcionamiento de los cilindros y al final fuimos capaces de solucionar los tres problemas a la vez y a tiempo. Y además, Jesús, ese es otro reto más. Cinco coches, pero el personal es el mismo. El número de personas sí, porque realmente, creo que ya lo hemos comentado alguna vez, 14 alumnos es un número manejable. La logística, que es necesaria para todo, para comer, para moverse, sería inmanejable, vehículos, autobuses, no, no, ese es algo... 14 yo creo que es el compromiso ideal ahora mismo y de momento está funcionando bien. Además, os habéis preparado con seminarios específicos, con Hancock, en lo que a ruedas se refiere, y a Motul también, en lo que a lubricantes. Sí, estamos en esta segunda parte del curso. Hemos realizado un seminario especial con Motul, que es uno de nuestros principales patrocinadores, tanto a nivel técnico como formativo. Con Motul estamos realizando un estudio muy interesante, que es la degradación de los motores a través del análisis del aceite. Ellos nos han provisto de unos equipos con los cuales extraemos aceite al final del rally, los enviamos a Francia para el análisis, tenemos unas estadísticas de cuál es el porcentaje de partículas metálicas en el aceite, de qué tipo son esas partículas, y podemos, en teoría, cuando acabemos el estudio, podremos prever cuál es el deterioro que ha sufrido el motor y cómo actuar para que el año que viene con ese mismo motor podamos seguir corriendo. Con Hancock, que es un fabricante coreano que tiene mucha penetración en el mercado ahora mismo, es una alternativa muy importante a Michelin, y está colaborando con nosotros, de tal forma que trae un camión a las carreras para el equipo. Aparte de eso, puede proporcionar neumáticos a otros equipos, pero su función específica es darnos asistencia. Y, por último, comentar que tenemos un seminario muy importante que se va a dar el 17-18 de junio, en el cual el exdirector técnico de Renault Sport y Ford Sport y de la Federación Española de Automovilismo, Hermenegildo Bailos, va a dar un seminario de dos días sobre aerodinámica. Con lo cual, este curso, la primera promoción de alumnos que se van a graduar, van a completar un ciclo formativo muy intenso y muy importante. Y a todo ello, como decías, esos siete alumnos invitados, porque ya es todo un referente lo que se está haciendo desde la Universidad Católica, lo que está haciendo este FMC UCAR Racing, y desde Cudillero acudieron futuros alumnos, quizá de Ávila, de Oviedo, de Gijón, de Vitoria, y ahí estuvieron también realizando asistencia con otros dos chicos ya, por así decirlo, titulados, por algunos ya de los titulares de los nuestros. Sí, creímos, desde la universidad creímos que era interesante hacer extensiva esta actividad a nivel promocional, tanto para atraer nuevos alumnos como para que se nos conozca un poquito más, y lanzamos una campaña a través de las redes sociales, de tal forma que los chicos que se apuntaron entraron en un concurso, que al final el concurso derivó en una selección por área geográfica, de tal forma que para ellos fuera fácil acudir y para nosotros fácil acogerlos también. Entonces, pues, al final los alumnos que se habían, o futuros alumnos que se habían apuntado de la zona norte, pues les hicimos el ofrecimiento de venir, y bueno, al final se apuntaron siete chicos y una chica, ¿no?, de las localidades que has comentado. Y muy bien, la verdad es que un poquito más y ya se quedan con nosotros, porque se integraron de tal forma que había que retenerlos, ¿no? De 14 pasábamos a 21 rápidamente, Jesús. Sí, rápidamente, sí, sí, bueno, de hecho en las imágenes no lo he comentado, pero algunos de los que sale trabajando son chicos de los que vinieron invitados, ¿no? Así que fue, la verdad es que fue un acierto importante. Una experiencia que se repetirá también en la próxima cita, el rally de Avilés. Sí, de hecho queremos repetirlo en todas las citas a las que vayamos, porque, bueno, pues la zona, ahora tenemos otro en Avilés, después Plasencia y después Rías Altas en Coruña, que son zonas en las que la UCAP tiene, vamos a decir, un porcentaje notable de alumnos, ¿no? Y por lo tanto creemos que el proyecto puede tener mucha aceptación, además que en esas zonas es donde se concentra una de las aficiones más importantes de España al mundo de los rallies, ¿no? Pues muchísimas gracias, Jesús, un placer como siempre. Hemos conocido más cosas acerca del mundo del motor, más cosas acerca de la Universidad Católica y de ese bonito proyecto que estáis liderando. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Y hasta aquí nuestra primera parte de esta jornada. Nos vamos a publicidad y a la vuelta continuamos. Y como están viendo, nuestra mesa ya tiene otros utensilios deportivos. ¿Y por qué? Porque ellos van a ser ahora los siguientes protagonistas. Vienen de la mano de los organizadores del primer encuentro de barranquismo que este próximo fin de semana se va a celebrar en la zona de la Sierra de Gredos. Hablamos ya con ellos y les damos la bienvenida a Ana Jiménez y Rubén Rúa. Muy buenas noches a los dos y bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, chicos, como vemos ya hay más cosas en la mesa y también en nuestro escenario, en nuestro decorado habitual, porque llega el momento de la montaña y llega, Ana, el momento de ese primer encuentro del barranquismo. ¿Qué es eso del barranquismo? Bueno, pues el barranquismo es un deporte considerado de aventura en el que tenemos que descender un río. En el río nos podemos encontrar rápeles donde necesitamos una cuerda, un arnés y manejar la técnica. También nos podemos encontrar saltos para la gente así más atrevida o incluso toboganes, muy divertido, muy lúdico. Y bueno, consiste en progresar por el río encontrándonos ese tipo de obstáculos. Rubén, como decíamos, son los organizadores de la mano del club, no solo cuerda. Eso es, sí. Que os habéis liado la manta a la cabeza y habéis dicho que vamos a aprovechar la zona que tenemos y vamos a montar esto. Eso es, nosotros pues como guías de aquí, locales de la zona, estamos muy orgullosos de nuestra tierra, nos gusta mucho y pues llevamos mucho tiempo viajando, tanto por España como por fuera de España y no se conoce nuestra zona y pues también es un poquito de orgullo personal el decir, quiero enseñar a todo el mundo lo bonita que es mi tierra y las posibilidades que tiene. Porque, bueno, como decimos, se va a desarrollar en la zona de la Sierra de Gredos, en concreto en Arenas de San Pedro. Cuéntanos, Ana. Bueno, hemos escogido ese pueblo porque es una localidad bastante grande y desde allí podemos acceder a distintos barrancos que están más o menos en un ratio de una hora, más o menos. Entonces, bueno, pues es la manera de acceder a esos barrancos que nosotros proponemos en una guía que estamos elaborando para ofrecer a todos los participantes. Los participantes tienen que ser autónomos, en ningún momento nosotros los guiamos, ni hacemos un trabajo de guías, ni nada de eso. Independencia. Eso es. Todo el mundo tiene que conocer la técnica, saber cómo se desarrolla este deporte. ¿Cómo se desarrolla, Rubén? Ahí estamos viendo, bueno, pues algunas de las imágenes que nos ofrece, bueno, pues Arenas de San Pedro. ¿Qué decir de la zona, como todos los municipios cercanos? ¿Pero qué es lo que ofrece este deporte? Pues esto es un poquito la adrenalina, es una mezcla de muchas disciplinas de la montaña porque ya el acceso, el propio acceso a las partes altas de los ríos ya es en sí una actividad importante que ya tenemos que estar, pues eso, tener conocimientos de orientación, poquito engloba, pues eso, lo que sería a lo mejor el senderismo. Pasamos luego a lo que es la parte ya pura del descenso, tenemos que controlar todo el tema de rappel, que no tiene nada que ver con la escalada. ¿Por qué? Porque ahí nosotros tenemos el agua, eso ya cambia totalmente el concepto del rappel, que podemos ver a mucha gente en películas o donde sea, haciendo rappel, pero este rappel no tiene nada que ver con el rappel de los barrancos porque tiene agua y es un, vamos a decir, un peligro, pero sí es un añadido más. Entonces las técnicas se adaptan a ese entorno, a ese medio. Para ir por partes, tres días, comenzáis el viernes, sábado y domingo, pero bueno, contadnos para la gente que no sé si todavía el plazo de inscripción está abierto, pero no sé si hay plazas, se anima un poquito el programa, ¿qué podemos encontrarnos, Ana? Bueno, esta semana cerraremos ya las inscripciones y estamos ya casi al límite. Entonces, bueno, empezamos el viernes con una presentación del encuentro, un poco organizar esos descensos, puesto que viene mucha gente, no podemos ir todos al mismo barranco, entonces, pues un poquito de organización. Y a eso lo dedicaremos el viernes. El sábado, descensos libres y por la tarde empezaremos con una mesa redonda y charlas relacionadas con este deporte y una cena en el que habrá sorteo de regalos que nos ofrecen todos los patrocinadores. El domingo continuaremos con los descensos libres y por la tarde ya se cerrará el evento. Cuando referís a descensos libres, ¿qué barrancos se van a poder hacer? ¿Dais vosotros la guía? Porque claro, habrá gente que quizás sea la primera vez que va a Arenas de San Pedro y dirá, ¿dónde me muevo por aquí? Sí, curiosamente, pese a que en la zona centro sí que es un deporte que se conoce, el 80-85% de los participantes vienen de lejos. Pues mucha gente de Andalucía, Murcia, Valencia, toda la zona del norte, Cantabria, Aragón, Cataluña, porque allí la cultura de este tipo de eventos es mayor. Entonces, toda esta gente, nosotros como organización, lo que ofrecemos es la logística. Nosotros los descensos, como decía Ana, no participamos en los descensos, sino que nosotros, como conocedores de la zona, les informamos de todo el tema de logística, la localización de los barrancos, todo ese tipo de cosas, porque como hablábamos, es una zona bastante amplia, pilla también un poquito de Cáceres, lo que sería la comarca de La Vera, y luego todo el sur de la zona, lo que sería la zona del Tietar. ¿Y cuáles son los principales barrancos que se podrán hacer? Pues tenemos, empezando un poco así por Ávila, que es lo que nos toca un poquito, en Ladrada tenemos uno muy bonito, muy bonito, luego podríamos pasar a Gavilanes, que hay un chorro allí, una cascada muy famosa que se desciende, luego Pedro Bernardo, también tenemos otro descenso con mucha vegetación, pasamos luego a la zona de Arenas de San Pedro, lo que sería en la zona de Galayos hay otro, Poyales de Loyo, entre Poyales y Arenas hay otro, y luego ya en la frontera un poquito con Extremadura tendríamos en Candeleda otro descenso muy bonito, todos con mucho agua y mucha vegetación. Ana, fundamental hacerlo con unas medidas de seguridad, no pasa nada, pero hay que llevar el material equipados correctamente. Por supuesto, hay que llevar un material y aparte saber utilizarlo, porque ahora es muy accesible comprar este tipo de materiales en cualquier tienda, pero claro, no nos sirve solamente con comprarnos un neopreno, un casco, un arnés, hay que saber manejarlo. Nos movemos en la montaña, la montaña es muy cambiante, entonces lo que hoy podemos controlar a lo mejor nos pilla un imprevisto y tenemos que saber salir de ese imprevisto, por lo tanto es un deporte que hay que practicar con mucha cabeza. ¿Os va a dar tiempo a organizar y a practicar o este fin de semana solo organizamos? Creemos que nuestro objetivo principal es organizar y que toda la gente que venga pueda disfrutar de la zona. Nosotros, pues nuestro objetivo no es descender los barrancos, este fin de semana los tenemos al lado de casa, entonces aprovecharemos para darlos a conocer a toda la gente que venga. Hablaba de participantes, decía Rubén, bueno, pues eso, que fíjate, lo tenemos aquí y viene más gente de fuera, una zona más lejana que las zonas más limítrofes. ¿Cuántos participantes tenéis en mente? ¿A cuántos os gustaría llegar, bueno, pues eso, para controlar a todo ese volumen de personas? Pues tenemos un máximo de unos 80 participantes, más que nada por la infraestructura que tenemos, que no puede abarcar más la zona de las charlas, de la cena, no podemos dar cabida a más personas. ¿Veis que en Ávila poco a poco va teniendo más auge este deporte? Sí, el objetivo, uno de los objetivos que tiene este encuentro es darlo a conocer, porque nos pasa cuando vamos a, sobre todo en esta zona, en los pueblos, cuando hablas de que bajas las gargantas, pues enseguida te dicen que eso es muy peligroso, que si te resbalas te caes, no conciben el tema de que tú vayas sujeto a una cuerda, con unas técnicas y unos materiales muy seguros. Entonces cuesta un poquito hacerse a la idea de que eso es un deporte seguro, un deporte que se puede practicar por cualquier persona, y eso es un poco lo que tratamos en este encuentro también, de dar visibilidad a esta modalidad deportiva. ¿Esta modalidad deportiva se compite de manera individual, por parejas? ¿No hay competición como si, como tal? Nosotros concretamente sí que hemos participado en varios campeonatos de España, obtuvimos podio en algunas de las categorías, se participa tanto a nivel individual como por parejas. Luego esto también se está llevando a otros países, en Portugal también hemos participado en otra competición, pero bueno, todo este tema de la competición que crea mucha controversia, no se ve este deporte como competitivo, sino es siempre para promocionarlo. No se concibe este deporte como algo competitivo, sin embargo, la sociedad en la que vivimos... Sí, siempre parece competición. Os iba a preguntar que si lo habíais enfocado en plan competición, ¿habrá un ganador el domingo o no? ¿Queréis que sea un encuentro, intercambio de experiencias y que la gente conozca nuestra zona? Todo lo contrario, es un encuentro para conocerse a todo el mundo, conocer otra gente, conocer esa zona para que no la conozca, y sobre todo eso, entablar amistad, relacionarse entre todos, compartir descensos, compartir técnicas, conocer materiales que tienen unos y otros, ese es el objetivo. Como decía, Sanal, queda muy poquitas horas ya para que se cierre el plazo de inscripción, pero aquel que todavía no se haya inscrito y que hay plaza, ¿dónde se puede inscribir, dónde puede formalizar la inscripción? En la página de Rock de Sport de la Federación, ahí están las inscripciones abiertas, que quedan solamente un par de días, así que bueno, animarse a aquellos que tengan los conocimientos y que dominen un poco este deporte a participar, y que no siempre puede ir también de acompañante, porque no solamente... solamente lo hemos querido enfocar también que hay a veces que en la pareja o en las amistades, pues no todo el mundo practica el deporte, pero quiere acudir a este evento. Entonces, bueno, hemos ofrecido también otras posibilidades, como es la visita a las Cobas del Águila, que son tan famosas, y al menos los locales la conocemos, pero también hay que darle un poquito de promoción. Sí, de promoción, de publicitarlo. Hay museos para visitar, y también rutas de senderismo, rutas de BTT, por lo tanto, quien no pueda practicar barranquismo, podéis siempre como acompañante a animarse a disfrutar de un fin de semana deportivo. En la zona de Arenas de San Pedro y disfrutando de todas las condiciones que ofrece. Pues muchísimas gracias, Rubén, Ana, que sea todo un éxito, que sabemos que lo habéis preparado y lo habéis organizado con muchísimo cariño, como todo lo que hacéis desde No Solo Cuerda, y a disfrutar. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues ya lo saben, ese primer encuentro del barranquismo en la zona de Arenas de San Pedro comienza este próximo viernes, se prolongará hasta el domingo. Las inscripciones ya todavía quedan, pero quedan muy poquitas, pero animan desde el club No Solo Cuerda a participar y a que se animen a conocer esta zona de nuestra provincia, que quizá muchos no conozcan. Nos vamos a publicidad y a la vuelta continuamos. Y hablamos ahora de Marta Muñoz, que continúa dando pasos como profesional en el mundo del golf. El último logro ha sido un segundo puesto este pasado fin de semana en un campeonato en el que se daban cita a jugadores profesionales y otros amateurs. Marta Muñoz prosigue dando buenos golpes dentro del mundo profesional. Su último resultado es un segundo puesto en el campeonato pro Amacentur en el campo de golf de Retamares, en Madrid. Una cita en la que los profesionales capitanean un equipo compuesto por jugadores amateurs, siendo Muñoz la más joven de las mujeres de su categoría. Algo a lo que está acostumbrada. En Castilla y León soy la única chica profesional. Bueno, yo creo que aunque tenga la palabra profesional intento que no lo tenga mucho en la mente y seguir disfrutando y jugando como siempre, aunque ya los premios son diferentes, pero trato de no pensarlo. Sus próximas citas son en el circuito de Madrid para seguir preparando cotas más altas como el Santander Tour a disputar en Barcelona a finales de junio. Estamos empezando temporada, he jugado solo dos campeonatos en Madrid y en Zaragoza, del circuito nacional y se ha andado bastante bien. El primero quizá un poquito peor que el segundo, pero ya he estado entrando en competición y he jugado bastante bien. Después ya vendrá el circuito europeo de segunda división y es que el Abulense ya ha dejado atrás las lesiones. Afortunadamente ya jugando no tengo dolores y técnicamente estoy jugando muy bien. Hemos cambiado un poco los entrenamientos para que las lesiones fueran a mejor y de momento va muy bien, así que estoy muy contenta. Por lo que ahora solo tiene que seguir mejorando para progresar entre los mejores. Estamos convencidos de que Marta lo va a conseguir porque toda su carrera deportiva se ha basado en logros a base de esfuerzo y mucha lucha personal. Así que ahora abrimos con ella, nos despedimos y abrimos nuestra página polideportiva en la que repasamos otros asuntos en formato más breve. Y ahí están viendo imágenes de la séptima subida al puerto del Boquerón que ha dejado como vencedores Adrián Pérez con su Silver Car S2 en categoría de monoplaza y Javier Jiménez con su Ferrari 360 en carrozados. Una edición con carácter solidario que ha logrado recaudar 1.000 euros que se destinarán de manera íntegra a Pavi. El abulense Santiago Mayorga del gimnasio Ángel se hace con la medalla de bronce en el final nacional zonal de Karate 2017, competición organizada por la Federación Española de Karate. Además de esta medalla de bronce, el abulense se hace con un cuarto puesto en comité juvenil menos de 40 kilos en una cita celebrada en la localidad navarra de Villafranca. Y aquí en Ávila en el polideportivo Carlos Astre se ha celebrado el Provincial de Edades con la mirada puesta en el regional del próximo 17 de junio que se disputará en Valladolid. Deportistas pertenecientes al Gym Center, Barco de Ávila, Gimnasio Ángel, Sotocantora y Sambodi han sido los participantes. Y ahí están viendo a los cuatro atletas del Club Puente Romanillos que han participado este fin de semana en el Campeonato de España Infantil Individual en formato de pruebas combinadas, siendo su debut en un campeonato de España. Han estado presentes Cristina Nicolova en el triatlón de femenino Eduardo Jiménez y Juan Lucas de la Fuente en el triatlón B masculino y Carla Jiménez en el triatlón B femenino. Y nos despedimos desde el Polideportivo de San Antonio que este fin de semana ha acogido el regional de Esgrima. 357 tiradores de toda Castilla y León han participado en esta cita. Un campeonato que se ha desarrollado, como estamos diciendo, en el Polideportivo de San Antonio y que ha puesto de manifiesto y crecimiento de este deporte en nuestra ciudad, que en apenas dos años se ha consolidado de manera importante y que ya cuenta con cerca de 60 licencias. Y nos vamos, pero solo de momento a la vuelta. Seguimos con más actualidad deportiva, aunque ya en nuestra tertulia. Y llega ya la hora de la tertulia. Damos la bienvenida a nuestros contertulios habituales, que hoy algunos están más de enhorabuena que otros. En la parte derecha, Luis Carlos Santamaría. Muy buenas noches. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Muy bien, ¿no? Yo bien, sí. ¿O fin de semana? Yo siempre estoy bien, casi siempre. Sí, pero hay lunes mejores que hay otros y este es uno muy bueno para ti. Sí, se puede decir que sí. Ahora está empeorando por la compañía que ha vuelto a tu lado, Paco. Paco, muy buenas. Has vuelto a la derecha, Paco. Yo he vuelto, sí, ya sabes que yo soy como un muñeco, ya me ponen pa' un lado, pa' otro. Pues te digo una cosa. Me voy venciendo. Pero el otro día estuviste especialmente cómodo en la izquierda también. También estuviste. Sí, sí, yo me encuentro cómodo en todos los lados. Sí, claro, claro. Paco, se empieza a estar cómodo en la izquierda y se acaba votando a quien se vota. Ten cuidado. No, 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 pero yo estoy cómodo en todos los lados. Bueno, a lo mejor todos los lados me quieren. Claro, mira, a ver. Puede ser. Puede ser. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, bien, muy bien. Y Alberto Sánchez, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, como decíamos hoy, en este lunes, pues parte de estos contortulios unos serán más contentos por otros. Luis Carlos, tú eres uno de los más contentos porque, bueno, pues ahí el Real Madrid ganó la dodécima. Ahora, como eres del Madrid, se le está... No especialmente por ello, pero bueno, bien, sí. Bueno, estás más contento porque el Valladolid ha vuelto al foro, pero luego hablaremos del tema ese. Y estoy disgustado por el Racing, que anda fastidiado. Y disgustado por el Real Valladolid, también de fútbol. Y muy disgustado por el Valladolid. Ese sí, qué disgustazo te ha llevado. Pero bueno, si dices por la de la final de la Champions, pues bien, 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 contento. Tú mucho más, ¿verdad, Alberto? Yo más. Porque tú, como has sido durante toda la temporada en Madrid... Yo más. Claro, yo no, no. Por supuesto, yo no me he ido cambiando como Rika. Sí, Luis Carlos ha sido ahí, según iba y venía el asunto, pues... Ha dudado, ha tenido sus dudas, ¿eh? Sí, sí, sí. Y en la Supercopa vamos a ver con quien voy. Sí, sí, sí. Te lo vas a tener que pensar bien, ¿eh? Paco, ¿qué tú qué? ¿Lo viste al menos? Lo vi a rato. Pero Paco lo acertaste porque dijiste, va a ganar el que mejor juegue, el que no meta goles en fuera de juego y el que tenga mejor equipo. Y al que el árbitro no le favorezca. También, pues lo clavaste. El único partido que no ha favorecido ha sido este, al Madrid, en toda la temporada. No, también lo clavasteis vosotros, que por primera vez en toda la temporada habéis hecho un pronóstico. Y lo habéis acertado, ¿eh? Enhorabuena, tíos. En mi caso tiene mérito porque yo ando... No, no, es que después del año que grabáis... No, no, es que después del año que grabáis... Menudo año llevamos. Yo ando muy gafado. Pero... Pero sí, sí, oye, el único partido que no ha sido beneficiado al Madrid fue el día de la final. Otros no, otros partidos no tanto. Si recordamos el Valle de Múnich y que recordamos el partido. Y ya, 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 ya. Pero sí que es cierto que yo creo que, fíjate, yo llegué a la conclusión de que la Juve es peor equipo que el Atlético de Madrid. Teniendo la misma estructura de equipo, equipos defensivos más que ofensivos, es peor equipo la Juve, bastante peor equipo la Juve. Sí, sí, lo ha demostrado. Al menos el Atleti le puso bastante más aprietos las dos finales al Real Madrid que lo que le puso la Juve. Bueno, en la semifinal le metió un repaso a Madrid al Atlético de regular. Bueno, bueno, esperad que con el 2-0 el equipo demostró que tenía a Gallardía el Atlético de Madrid. Y si hubiera durado un poquito más la reacción o el Madrid no hubiera encontrado esa jugada de gol, a lo mejor estamos hablando de cosas diferentes. Bueno, con este mundo lo estamos hablando. ¿Cómo os gusta el Isi, eh? No, no, el Isi no. Oye, el Isi no. Lleváis así también, buena parte del año. Pero la realidad es esa. Es decir, llegaba la Juve, la Juve. Yo tampoco veía a la Juve un gran equipo. ¿Dónde están jugadores? Se lo pregunta en la Barça. Como Dybala, como... Mira, ahora yo creo que hay una conclusión muy clara en Europa. Hoy por hoy los únicos equipos competitivos para ganar una Copa Europa, para mí, son el Real Madrid, el Atlético de Madrid y el FC Barcelona. Si quitas esos equipos, ni franceses, ni italianos, ni siquiera alemanes, quizás con el Bayern es el único. Pero equipos con nivel competitivo que sepan afrontar esta competición. Yo creo que un equipo que se planta en una final es porque tiene un nivel competitivo. Sí, hombre, desde luego que no te lo van a ver. No se regala. Llevas dos finales en tres años, ¿no? Sí, pero mira, las dos... Bueno, como el Atlético de Madrid. Ha perdido a las dos. Pero lo que pasa es que el Madrid hay que reconocer que el Madrid está en un momento buenísimo, Paco. Ha llegado casualmente lo que sí... Esa pena que se acaba la temporada ahora. Es anormal el Madrid. Anda ahora, casualmente. Llegar físicamente, a mí nunca llegaba bien físicamente. Yo creo que es lo que le ha salvado. Y fíjate, con un jugador que no gusta nada a la banda derecha que está aquí al lado. ¿Qué es quién? Isco. Isco. Isco, tú eres un jugador de desecho. Pero que ayer le va a gustar. ¿Tú le harías jugar en regional o en tercera división? No, en regional, no, hombre. Pero a ti, Isco no te va mucho. Y sin embargo, en el último tercio... Y no me parece que ha sido el partido del sábado, no fue el terminante en absoluto. En el tercio de competición último, del último mes y medio, dos meses... En el último mes y medio, dos meses, has sido Cristiano y diez más. Bueno, yo creo que no tanto. Yo creo que no tanto. Tío que te ha metido diez goles en los últimos... Sí que es cierto que Cristiano ha hecho un... Sí, por favor. Ha hecho un run final, hay que reconocerlo, ha hecho un run final bastante positivo. Hombre, ha metido goles en fuera del juego que no se la han pitado. Como los dos del... A menos que los dos del Bayern fueron... No, dos, no, uno. Dos, dos. No, uno, uno. Dos. Pero bueno, es verdad que ha llegado... Bueno, pues lo que hablábamos muchas veces, un jugador por encima de los 30 años no puede jugar 60 partidos. Eso es una realidad. Bueno, pues si ha entrado en su cabeza el dosificarle y se la ha jugado Zidane, bueno, pues al final ha llegado tal. Pero si os fijáis, la zona de juego de Ronaldo ahora mismo ya no es la zona de juego antes de carrera, de sprint... Hombre, claro, va, pero... Ahora está jugando en los metros de área, ¿no? Pero él no quería jugar ahí. No le ha quedado más remedio que tener que jugar ahí. Pues yo creo que ya lo ha aprendido. Sí, sí. Y no le va mal, ¿eh? No, últimamente no. Casi todos los remates son en área pequeña. Sí, correcto. Casi todos los remates en área pequeña. Bueno, a Leti le hizo un gol desde fuera del área casi. Bueno, bien, pero... Pero vamos, sí, correcto. Pero vamos, que no le va mal, ¿eh? Bueno, que me alegro que lo disfrutarais, que lo visteis todos y... Paco, bueno... No, sí, yo lo vi, pero que lo vi... Bueno, tenía una cuestión familiar y... Asaltos, yo también tenía otra. Cuestión familiar y... Yo también, mira, yo también. Y bueno, pues... Bueno, hijos, por nada. Lo vemos asaltos. Si veis qué tal, lo lo... No, 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 no hace falta. No, no. Así que, bueno, pues al final el conjunto pucelano igualó la eliminatoria en el pasado fin de semana y los dos partidos en casa pues le valieron para estar en oro. En dos años ha vuelto a esa categoría. ¿Cómo lo valoráis? Bueno, pues que tiene... Es cierto que son dos años, pero es heredero de un club de ACBs, juega en una ciudad que ha sido hace muchos años y mete 5.000 personas en un pabellón. Bueno, es cierto que es un equipo joven, pero tiene mucha solera por detrás, digamos, ¿no? Y yo me acuerdo cuando comentábamos en los rivales del playoff que Alberto no quería a Valladolid de ninguna manera y mira, al final se ha demostrado que Valladolid era un equipo muy competitivo, tiene un entrenador con amplísima experiencia en ACB y en este tipo de partidos de eliminatorias. Entiendo que ha hecho mucho para que Valladolid, pues... Yo le conté un agradecimiento y digamos con cierta facilidad, tres subidas a Zornocha, que en cierta que a Zornocha no me pareció nunca demasiado, pero bueno, había que ganarlo, lo ganó y creo que es muy justo, merecedor del ascenso y nada más, celebrarlo con los amigos de Pucela. A ver, Paco. No, yo cuando hubo el cruce, para que tiene falta memoria, con el cruce con el Óvila, yo dije que lo que no quería era a Valladolid. Casualmente han jugado a la final... Ahora no lo querías nadie. No, no, pero ni siquiera coge la gaba de un de hace un mes y medio. Pues yo sí le quería. Tú sí le querías, pues yo no. Pero para ir a verlos ahí. Pues claro, tú lo querías por comodidad. No, yo dije que no porque me parecía eso, que es un equipo que llegando al final tenía un buen entrenador y aunque no tenía banquillo, tenía un quinteto bastante fuerte. Casualmente es muy curioso, ¿no?, la competición este año. Los dos equipos con más presupuesto y con más ambición para subir no han subido, además han quedado bastante antes de las semifinales en la liga, dentro de la liga, y luego han subido, han jugado la final por el ascenso, por el segundo ascenso, la segunda plaza de ascenso a la Liga de Oro, sextos y séptimos. Sí. O sea, sextos y séptimos de esta competición son los que han jugado la final y ha ganado el séptimo, porque Zornoza quedó por delante de Valladolid, casualmente, ¿no? Bueno, eso es para que nos demos cuenta de que en baloncesto no es como en el fútbol, que parece que hay menos sorpresas, en el baloncesto las sorpresas se pueden producir y, de hecho, estos dos equipos han eliminado a los de arriba. Y también te planteaba que para qué vale la liga regular. Sí, es un modelo de competición que está implantado no solo aquí, sino en... Sí, no, que está muy bien, pero... Está bien, pero claro, ¿el problema cuál es? Que no por hacer una liga regular buena consigues nada. Bueno, hombre, el campeón tiene su premio. Bueno, el campeón también, pero a partir del campeón... No, el quinto. El liga la gana. El quinto, sí, sí. Se dice pronto también. Entonces, claro, realmente el modelo de competición te hace que tengas que estar al 100% durante muchos meses, y durante muchos meses es muy difícil. Aunque es mejor llegar al 100% durante los tres últimos meses. Bueno, menos, exactamente, que llegar al final. A partir de marzo... Entrar de séptimo, de sexto y a partir de ahí apretar. Exactamente. Entonces, bueno, la liga regular, pues la liga regular es una liga que yo creo que los equipos, y muchos equipos sí, pues hay que jugarla, hay que tener el equipo lo mejor posible, hay que evitar estar en la zona de descensos, aunque luego en descensos no haya en Les Plata. Y dale. Como tales. No, como tal va a haber. Sí, como tal, no lo hay, porque luego si pagan la ficha ya sabes que se quedan. Pero realmente es un tema a valorar por los equipos que juegan en la competición. ¿Dónde quieren estar? Es decir, ¿para qué empezar fuerte? ¿Para qué empezar ganando partidos? No ganando partidos, ¿para qué empezar con muchas ansias? Si realmente el cocido se toma... Ah, no se vaya a Olí, durante buena parte del primer tramo de calendario... Estaba fuera, estaba fuera. Bueno, y la segunda parte de él arrancó fuera de los play-off. Que le ha asegurado el play-off, no sé si era antepenúltimo o penúltima jornada. Sí, sí, bueno, mira que se metió de séptimo. Se metió de séptimo, o sea, reaccionó el último mes, fue el último mes, y justo ese mes es el que le ha servido para... Sí, sí, para hasta llegar en dinámica manadora, dinámica positiva y para atrás. Exactamente, y bueno, vaya a Olí, pues es verdad, fíjate, ahora mismo la comunidad tiene, quitando el ascenso que pueda haber al de Foro, que no creo que lo... No sé si lo... digo, al ACB, entre Burgos y Palencia, pero, fíjate, Burgos, Palencia, Valladolid, son equipos de Lez Oro, Ávila es Lez Plata, es verdad que el resto de... Y Zamora y León. Y Zamora y León, perdón. Pero, realmente hay un buen nivel de baloncesto en la comunidad. Sí, correcto. Hay un muy buen nivel de equipos, no sé si se van a poder mantener todos el año que viene, ya veremos a ver. Alberto, como decíamos, bueno, pues hay que tener en cuenta ese ascenso en un equipo, aunque decía Luis Carlos, que con mucha tradición de baloncesto, pero que ha sido en dos años cuando se ha puesto en marcha, se ha puesto a trabajar. Además, no olvidemos que, por ejemplo, esta temporada, uno de los factores que tuvo Valladolid al principio de temporada es que estaba sin construir. Es decir, ha sido un equipo que se ha ido construyendo a lo largo de esta temporada. Es algo, no voy a decir común en baloncesto, pero no es el primero al que le pasa, que empieza la temporada como lo empieza, porque tiene los efectivos que tiene, y a medida que se va construyendo y se van acoplando las piezas, la segunda parte de la competición suele ser bastante mejor y llegar al final con fuerza. Yo, a ver, Valladolid, no vamos a decir ahora que entraba dentro de las quinielas de inicio de temporada, de favoritos para ascender, porque cuando estaba Granada, Lucentum, el presupuesto al final, al principio de temporada es uno de los puntos que pones para mirar cuando un equipo puede hacer algo o no. A partir del presupuesto haces un banquillo y una plantilla. El que ha quedado campeón de la liga regular, que ha ascendido, tampoco se le veía en el principio de temporada con hechuras para ganar y para ascender. Tampoco, y no es la primera temporada en Lez Plata que ocurre que los llamados a un principio a ser campeones a ascender pegan el petardazo. No olvidemos Granada y Lucentum en estos últimos años, que han pegado el petardazo. Es decir, que ahí el proyecto van a tener que mirar a ver bien dónde han fallado porque está visto que es verdad que con dinero se construyen buenos proyectos, no vamos a decir ahora ciertas cosas. Pero no es garantía de éxito. Pero al final, como está diciendo Paco, no siempre es una garantía. Yo creo que para Valladolid la garantía ha sido que ha tenido, como estabais diciendo, un buen quinteto. Yo creo que había hombres con mucha experiencia, con mucha calidad, que tenían un entrenador que tiene una trayectoria en el baloncesto que se las sabe todas, que tenía una cancha como era Pisuelga, que han estado metiendo 4.500 tíos en esta final, que eso empuja y hace muchísimo. Y que es una ciudad que tiene hambre de baloncesto, porque, como estabais diciendo, tiene esa experiencia, esa tradición en ACB y tienen ganas de volver a recuperar, no sé si el ACB, pero recuperar las máximas cotas posibles. Y eso también empuja y hace mucho. Queda todavía muchísimo, pero bueno, ya con los ascensos de Valladolid, Zahoro, Samic y los descensos de Hospitalet, Tarragona, Arcos Albacete y Spagani, los ascensos de La Roda, Canoe, Martorell, Murcia y los descensos de Marín y Clavijo. El grupo podría definirse, queda todavía muchísimo, queda todavía de pagar todo eso, los equipos que también se han mantenido en Lez Plata que lleguen en tiempo y plazo, pero el grupo, en principio, ya va teniendo su forma. Sí, yo creo que este año la Lez Plata, al contrario que otros años, otras temporadas, que siempre había muchas dudas, si se iban a poner los avales, si los equipos de Eva iban a renunciar, si los equipos de Eva, yo creo que está más consolidada a nivel federativo. Saber nombres, aunque todavía no se haya hecho la inscripción, ya tener una lista de nombres encima de la mesa, de una seguridad. Hay nombres, primero hay nombres muy... Vuelve Clavijo, otro clásico. Claro, otro clásico. Y hay nombres muy tradicionales del baloncesto nacional de hace muchos años, como es Canoe. Canoe, no sé cómo estará, porque los equipos de Madrid son una lotería, no sé cómo estarán a la hora de querer subir o no subir. Una vez más fuertes, la verdad. Exactamente, pero Canoe siempre ha sido tradicionalmente una de las grandes canteras del baloncesto, sobre todo en el centro de la península. Entonces, bueno, vamos a ver si, como decís, vuelve Clavijo, está Marín, están una serie de equipos que yo creo que van a confundir en un grupo difícil, muy difícil de cara a la temporada que viene, donde no sabemos si estará el Óvila. Antes has dicho, el Óvila, me ha parecido sueño, digo, mira Paco, qué optimista, ya es cuando hablamos del Óvila no lo tenemos en vista. No, pero mira, que no sabemos si estará, pues porque ahora lo que pasa en todas las temporadas, y más esta, ¿no? Viene la oclusión informativa, sabemos ahora los equipos, hasta el mes de julio finales, yo creo, no se sabrá algo a nivel federativo, a nivel de club, pero... Pero, hombre, otros años a esta altura no sabíamos si el Óvila tenía voluntad. Y ya se ha confirmado que hay voluntad, es lo que te decía, ahí hay ya una lista de equipos que tienen voluntad, ahora veremos si tanto el Óvila como cualquier otro de esa lista, puede ser cualquiera de esos que decida no inscribirse, ¿eh? Cambiamos las palabras, pero hay una voluntad. Los años todavía, desde el Óvila, nadie se había pronunciado de cara a la siguiente temporada, y este año eso ya lo llevamos avanzado, no sabemos el entrenador, pero la cuestión es que la directiva ha dicho que el proyecto que les queda, el año que les queda por cumplir... Es decir, la cuestión es, ¿tú por qué desconfías? ¿Qué sabes que lo demás no sabemos? ¿O qué intuyes que lo demás no intuimos? Yo os decía dos palabras, no es que haya voluntad, hay intención, todos los equipos tienen intención. La voluntad la tienen que demostrar, pues ahora en junio, en julio, cuando se marque el primer plazo... Cuando la federación... Eso le sé, mira, te va a decir, lo que va a pasar, el día de julio, el día de julio se van a presentar ocho, va a decir, avanzamos hasta el 25 de julio. Hasta el 25, la prórroga de todos los años. Exactamente, claro. Por eso digo que a finales de julio, pues está entre los avales, entre tal, entre... Pues para allá, para el 20 de julio. Pues eso, como te digo, que siempre hay esta conclusión informativa, llegaremos en julio y esa intención se convertirá en voluntad. Pues primero, yo tengo algunas dudas de los equipos de EVA y en cuanto al equipo nuestro de aquí de Ávila, pues vamos a ver, yo creo que no tengo buenas sensaciones ahora mismo. Bueno, pero eso de ti es habitual, cada año por estas fechas, así que nada nuevo... Pero buenas sensaciones en un sentido, es decir, económicamente el club no se sabe cómo está. Entonces, eso es un hándicap importante. Como todos los años por estas fechas. Dame alguna novedad que haga pensar que este año es diferente. Pero la competición yo creo que cada año es más dura, con lo cual exige un mayor número de presupuestos. Cada vez estamos viendo que hay equipos más formados o con mejores jugadores, ya no es la Liga... Hay de todo, hay de todo. Bueno, pero ya no es la Lez Plata de hace cuatro temporadas. Sí que es cierto que recuerdo esta temporada, a principio, David Mangas tenía más problemas para encontrar jugadores. Ya había habido recuperación económica y que ya no... Segundo... Sí, y porque en EVA, que decías tú que no sabías si los de EVA iban a querer ir, EVA, hay una recuperación económica. Hay muchos equipos de EVA que han estado pagando ya bien. Mira qué localidades, estamos hablando de Murcia, estamos hablando de Marín, esos equipos atenderán. Están hablando de que vendrán con dinero. Claro, esos equipos atenderán. Entonces, ¿qué sucede si tú, como Óvila, tienes en este momento un déficit o una carencia económica a nivel de poner los avales necesarios, a nivel de poder negociar con los agentes de los jugadores? Pues bueno, pues esos pueden ser hándicap para que el equipo pueda tener más problemas. No hay un patrocinador oficial como se ha venido buscando de hace un par de temporadas. Eso tampoco ha sido impedimento para salir. Bien, pero si partimos de que ha habido un cuestionamiento hace unas semanas de si el club salía o no salía, es porque algo hay, algo está pasando. Pero ese cuestionamiento yo creo que no es del club, sino es con todas estas cosas que tú has expuesto, es cosas que tiene que el cuerpo técnico ponerlas en el EVA, en el AVERA. Sí, pero me faltaba una y es la del cuerpo técnico. Es decir, si hasta ahora el equipo se confeccionaba, tanto a nivel de jugadores como a nivel un poco de entramado institucional, por parte de mangas y el cuadro técnico, si eso este año no se produce o no se produce en el 100%, sino que mangas decide pasar a lo que hemos dicho muchas veces desde aquí, a la faceta puramente de entrenador, pues será otro hándicap que hay que solventar. Y ese hándicap que hay que solventar, pues puede determinar, pues es que lo vamos a ver, es decir, equipos que tienen intención, pero la voluntad al final no es esa. Pero vamos a ver una cosa, yo creo que todo este proceso se abre ahora, porque hay un pronunciamiento de David Mangas en el que dice que, bueno, que él está cansado, que no lo tiene claro. Es decir, eso es una variable que otros años no se abre a estas alturas y que otros años a estas alturas no hemos hecho ciertas preguntas porque no se ha abierto este proceso. Yo creo que también hay un cuestionamiento económico en el club. Creo que en este momento encontrar patrocinadores del club en este momento es más difícil que hace un año. Pero el cuestionamiento económico viene produciéndose desde hace mucho tiempo. Pero en este momento... Y ahora por lo menos ante ese cuestionamiento económico se dice dentro del club, oye, mira, en EVA no vamos a salir porque muchas veces, cuántas veces se ha dicho, no, venga, pues renunciamos a plata y vamos a EVA. Y siempre se decía, pero si es que lo mismo. Económicamente, pues ya. Entonces ahora al menos hay ese pronunciamiento de decir, mira, chico, o no salimos o si salimos lo hacemos a plata. Ese punto no lo había nunca a estas alturas de año. Pero yo creo que hay más dudas este año desde el ámbito exterior hacia el club, desde posibles ayudas, posibles patrocinadores hacia el club, que en temporadas anteriores. Y eso puede condicionar. Sabemos algo del Óvila, ya no solamente toda esta situación que has puesto Paco en contacto, puestos con David Mangas, pues lo mismo. Que va para largo. Esas son sus palabras. Para el 25 de julio. Que va para largo la del tema, que hay que seguir estudiando cosas, que las tiene que estudiar él, que las tiene que estudiar el club. Con lo cual, pues seguiremos a la espera. Eso sí, nos ha prometido que cuando sepa algo nos avisa. Pero de momento no. Así que os informamos, pero de momento, chicos... Pues eso, oclusión informativa hasta septiembre. Porque julio, 15, 25, la gente ya está de vacaciones. Agosto es un mes inábil. Agosto. No, pues esperar a que tiene un proyecto serio. Pues entonces... Pues entonces, le vamos a dar otro elemento más a Luis Carlos. Es decir, en este momento el club no tiene proyecto serio para la lectura. No, hombre, estamos a la espera, hombre. Supongo, oye, espero que lo estará definiendo. Claro, que se esté moviendo. Yo no sé qué... Vamos, yo la sospecha que tengo es que lo que le van a ofrecer a Mangas es lo mismo que en los últimos cuatro años. Sí, sí, claro. Y más de lo mismo significa que Mangas probablemente diga... Porque ahora mismo no tiene el club mimbres, ni económicos, ni personales para decirle, mira, Mangas, te damos 50.000 euros más y te ponemos una persona que te va a hacer todo lo que tú haces ahora. Y no es... Yo no creo que sea esa cuestión. Y no es cuestión tuya. Las cifras, a mí no me gusta manejar cifras. Porque siempre... Pues hombre, me he puesto 50.000, como podría haber dicho, 10.000. Vale. Que tampoco es el caso. Exacto. Entonces, lo que le va a ofrecer, yo creo, lo que va a ofrecer el club a Mangas es decir, mira, es seguir un año más como los últimos tres. Si te atreves... Si te atreves, no. Si te anima, te convence. Eso, si quieres bien y si no, pues sí. Y ahí viene el handicap. Es decir, cuando Mangas... Si Mangas dijera que no... Pues hay un problema. Hay un problema muy gordo institucionalmente, deportivamente... Correcto. Porque lógicamente el club se queda sin la base deportiva. Exactamente. Y sin gran parte de la base institucional del club que le ha dado confianza y seriedad. ¿Qué sucede? Que eso, pues yo digo que hay un planteamiento exterior desde fuera, que en este momento todas estas dudas y alguna más añadida que hay en este momento en el club, pues se están haciendo que económicamente muchos patrocinadores del club o se estén retirando o cuestionen o condicionen... No, yo no estoy retirándose. Pero estaba Mangas y estaba un cuerpo técnico que... Bueno, pero hasta que no sepamos la confirmación oficial de Mangas de continúa o no continúa. No, no, yo no Mangas no meto ninguna más. Yo la Mangas es lo que le he dicho. Y si lo vuelvo a decir, que creo que Mangas debe dar un paso adelante y debe de marcharse. Si tiene alguna oferta seria y con posibilidades, debe de marcharse. Todos lo animamos, pero luego... Y si Mangas no continúa, tenemos un problema. Claro. Lo acabas de decir, entonces... Bueno, pero ahí para eso están los gestores del club que lo resuelvan. Buf, buf. ¿Claro? No te digo más. Nos vamos a publicar. Es que vamos a ver, los gestores están para algo. Cuando se está cómodo, estamos todos cómodos, pero cuando... Hombre, vamos a ver. Tampoco creo que en el Óvila se esté cómodo. ¿Cuántos entrenadores ha tenido el Óvila? Que manda la publicidad. Ahora continuamos. Nos vamos unos minutos en los consejos publicitarios y a la vuelta continuamos. Ahora lo hablamos. Bueno, pues seguimos hablando de baloncesto. Paco, ¿qué comentabas antes de irnos a publicidad? No, que cuando hay un club, pues hay unos gestores que se dedican lógicamente a gestionar todo esto. Entonces, claro, no puede echarse el club en manos de una persona, que es muy importante, y decir, bueno, pues ahora como no está, no tenemos nada. Bueno, ¿cuántos entrenadores ha tenido el Óvila en los 12 años de existencia? Más de varios, ¿qué decía el otro? Más de varios. Uno está en... también con Oscar Lata. Oscar Lata, sí, está en ACB. Mira que tú le cuestionaste. Yo le cuestioné, pero no fui el único. Hubo gente de un curso de la directiva que le sacaron pancartas en el pabellón. No, era de la directiva. Gente cercana, gente muy cercana a la directiva. No, era de la directiva. Cuando estuve entrenando aquí, pero bueno. No, era de la directiva. Pero, quiero decir que ha habido... Te lo llevas mejor con Antonio Cano. Yo con Antonio Cano tuve buenas relaciones. Con Antonio Cano, ¿eh? En cambio, ese tuvo otra relación en ACB, ese muchacho. Bueno, ¿no? Es que yo creo que... ¿Quién es Pablo Alonso? ¿Otos qué sabéis? Por Valladolid está, pero... Más de eso no he vuelto. No está metido en el... No, yo no he vuelto a saber. Yo creo que... Que... Que cuando... Hay un proyecto que se acaba, por así decir. Proyecto mangas, vamos a poder decir, se puede acabar. Bien. Pues si se acaba y no continúa, pues habrá otro gestor deportivo. Porque claro, volver a... Pero, pero, pero hay donde rascar. Es que esa también es la pregunta. Ah, pero eso lo tiene que... Eso lo tienen que decir los... Pero si estamos debatiendo este tema aquí, de que si se va mangas, es porque la sensación que queda, o hasta donde llegamos nosotros... Es que no. Es que hay poco más donde rascar. Bueno, pero... Por desgracia, porque hay poco más. Pero vamos a ver, lo que... Vamos a ver, igual que aquí criticamos, o se ha criticado, pues a la directiva del Ávila, o a la cebereña, o tal, decir, oiga, que es que no hacen nada, habrá que tener un plan A, un plan B y un plan C. Es decir, si esto no sale, ¿cuál es el plan B? Hay plan... Pero, pero, pero hay plan para ver plan B. Pues sí, pero eso es obligación de un gestor, tener un plan B, un plan C y un plan D. Si yo no digo que no sea obligación, ni si llega el momento... A lo mejor lo hay y... Bueno, pero, pero... A un sustituto de mangas. Vale, pero, 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 tengo que buscar una cosa, es decir... Si te cuesta que no lo tiene, no te cuesta que sí lo tiene. No te cuesta nada. A mí no me cuesta nada. Pues eso. Puede ser que lo tengan, pues sea que no. Pero si llegado el 25 de julio, y el equipo deposita el aval correspondiente en la federación, y mangas, ¿no ha dicho que sí? Yo entiendo que... O dice, o ya ha dicho que no... Hombre, pero llegado ese punto, o ha dicho que sí, mangas o no, y si ha dicho que no, ya tengan el plan B encima de la... No, vamos a ver. Ya de la mesa, es decir... Un poco más en serio, no se puede estar demorando esta situación más allá de tres semanas de ahora. Claro, pero es que yo me voy... No, pero cuando llegue el momento de la inscripción, el club ya sabrá... Pero yo me voy a una frase que ha dicho Luis Carlos. Está tocando mucho hoy. No, es que, es que, vamos a ver, Luis Carlos ha dicho que lo que le puede ofrecer el club a mangas es más de lo mismo. Sí. Con lo cual... Eso lo opinamos todos. Pero, Paco, es una opinión. Sí, la opinión. Tú ser realista, según está la situación del club, ¿tú crees que este año va a venir el temporadón de Lobila en ese sentido y decirle, mangas, te vamos a ofrecer el oro y el oro? No, 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 no. Es que hay que ser realista. No, pero yo hablo de otro plano. Es decir, si yo estoy diciendo que si mangas dice que no el 25 de julio... No, tiene que decir que no antes. Antes. Antes debe saberse. ¿Qué sucede? Además, en fin... Tampoco es bueno ni por parte del club ni por parte de mangas... Claro, porque nos metemos en fechas... Sí o no, pues venga, sí o no. Vale. Teniendo en cuenta que David Mangas también tiene oferta de otros equipos que si finalmente se decanta por alguna de ellas... También tendrá que decirlo pronto. No van a estar esperando. Pero él ha dicho... Pero, Carlos ha dicho... Su opinión es que van a ofrecer más de lo mismo. Con lo cual, si es más de lo mismo para mangas, mi planteamiento es ¿qué plan B se puede ofrecer a alguien para que venga? Pues lo mismo que a mangas. Con lo cual, la conclusión es que tiene que ser alguien del equipo de mangas que coja el equipo. O no, hombre. O no, a lo mejor alguien... O alguien que está en Ávila que pueda coger el equipo. O alguien que esté en La Roza. Claro. No, no tiene por qué ser. O en Valladolid, que están ahí varios en paro. Yo creo que en una Lezplata... Antonio Cano está un poco lejos. Era de Castellón este hombre. Sí, era de Castellón. Está un poco lejos. Yo creo que... Hombre, hay muchos banquillos que gustan entrenar y probablemente hay gente... agentes que pueden colocar aquí a entrenadores. Pero no es fácil. No, no. Pero es que Ávila yo creo que no es un banquillo que haya estado en... digamos, abierto. Porque como siempre... Nunca va a estar abierto. No es un banquillo... Que se plantee a nadie. No, es un banquillo como tuvimos a un buen amigo de Teresa que estuvo dos temporadas aquí pero vino condicionado por el acuerdo con Fuenlabrada. Ah, bueno, vale. Armando. Armando, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, esas... Pero es una finalidad... Claro, pero esas cuestiones son las que hacen tener un entrenador que viene, digamos, condicionado por... Correcto, eso era otra cosa. Yo creo que en este momento... Hombre, yo no... Que no quede aquí que todo depende de mangas, ¿eh? Yo creo que sería un error y además a mí no me gustaría que el acondicionamiento de que el club juegue, no juegue, esté mejor, esté peor, venga determinado porque mangas diga sí, mangas diga... Innecesaria... No, no, y además el club pues tendrá que hacer la gestión. El club es el que tiene que marcarlo hasta los tiempos, ¿eh? El club es el que te debería de hacer una rueda de prensa y comunicarlo. No, no, el club es el que tiene que ser reunirse mañana con mangas y decirle, mira, te podemos ofrecer esto, esto, esto y esto. Y ya está, y ya que se decida. Déjame que opine en ese sentido. ¿Una rueda de prensa para qué? No, bueno, trasladar a los medios de comunicación y a la afición que ha puesto una fecha concreta para la continuidad o no continuidad. Bueno, hombre, esto tampoco falta una fecha concreta. Yo creo que es lo mismo, Alberto, lo que hemos hablado esta mañana con David Mangas es que están a la espera de que llegue un proyecto bueno para el club. A lo mejor ese proyecto bueno para el club en forma de un patrocinador. Claro. Bueno, proyectos nuevos hay varios. Puede ser en forma de patrocinador, en forma de colaboración de club con un acuerdo de colaboración. Yo creo que todavía estamos en tiempo de que se esté definiendo lo que puede ser el proyecto del año que viene. O sea, todavía tampoco nos angurriemos. Bueno, pero tampoco dejemos pasar el tiempo. No, no, yo digo que dejemos. No, pero vamos a ver. Acaba de terminar este domingo el play-off de Aceso. Alberto, estamos esta semana como quien dice a mediados de junio. Ya, pero se acaba de empezar el mes. Acaba de terminar la liga. Digo la semana que viene. El próximo día será 12. Estamos a mediados de mes la semana que viene. Sí. Sabes que el verano es un ritmo totalmente diferente. Sí, que sí, pero entiendo que también hay unos platos Bueno, que se pongan a trabajar vamos que hay prisa, que vemos que no... No, no es que haya prisa, pero que cuanto antes esa intención se clarifique en voluntad... Cuanto antes acabe la incertidumbre mejor para todos. Cuanto antes hace el equipo, etcétera, etcétera. Sí, porque incluso hay jugadores que van a quedar libres ahora. Sí, claro, claro. Valladolid tiene cinco jugadores que no van a seguir en el foro o seis. Querrán seguir jugando. No sé si seis o siete o cinco, pero vamos. Querrán seguir jugando. Pero como todos los equipos. Sí, pero bueno. Pero si son jugadores que están en Valladolid muy habituales. Por la cercanía, pues son jugadores que pueden decir oye, pues me interesa. Me pueden interesar. Pero claro, ¿quién entrena en Ávila? ¿Quiénes son los...? ¿Cómo está el club? ¿Qué me ofrece el club? Exactamente. Bueno, todos esos interrogantes esperamos que a lo largo de estas tertulias que nos quedan ya solamente el mes de junio les podamos ir dando más detalles. Y seguimos avanzando y lo hacemos ahora con una buena noticia porque este próximo domingo vuelve la actividad de porte en la calle después del año pasado que no se produjo. Bueno, pues desde el Ayuntamiento de Ávila se ha retomado. Alberto, una actividad que además reclamábamos que había sido muy buena, se había consolidado y de repente desapareció. Pues sí, el año pasado llovieron las críticas y yo creo que justificadas, porque era una actividad que había gustado mucho, había gustado entre los clubes porque se podían enseñar, se podían enseñar a la gente, a la sociedad. Los chavales podían conocer disciplinas deportivas a las que luego si les gusta te apuntas, si no, no te apuntas. Podían conocer otros deportes diferentes, otros a los que a lo mejor no tenían acceso y resulta que era una actividad que había, en los dos años que se celebró, más o menos unos 2.000 personas cada año venía teniendo una cifra. Sí, había tenido un crecimiento considerable. Y entonces de repente nos encontramos el año pasado con que no había presupuesto y lógicamente las críticas llovieron. Es verdad, se comprometió el concejal, se comprometió el ayuntamiento que habría este año partida y así va a ser, así ha sido y el domingo que viene vamos a volver a tener. Yo creo que una actividad que de las que hemos tenido en los últimos años yo creo que de las más interesantes, de las más novedosas porque sacar a la calle el deporte un domingo para los chavales ahora en este tiempo además que acompaña yo creo que es de las mejores. Y además en puntos bueno pues desde el centro de la ciudad a otras instalaciones más retiradas este año en Luscaros además con más deportes y con deporte también para personas con discapacidad. Sí, hay un real en las disciplinas deportivas también como dices también deporte de integración que es también otro punto importante a tener en cuenta en esta recuperación de una actividad que no se entendía que tuviera tenido ese parón y que yo destacaría pues que precisamente eso de que después de estar un año parado que parece que se pierde un año y se sale y ya no sé porque ha habido otras pruebas que se han perdido daño y ya no las hemos vuelto a ver pero el hecho de que este año se haya recuperado me parece una muy buena noticia además con esas novedades importantes del deporte de integración que es otra faceta también del deporte que hay que tener muy en cuenta y cada vez se está utilizando más. Paco, es lo que decía Luscaros lo más destacado eso que le hemos recuperado y le hemos recuperado después de un año de parón que no hemos tenido que tardar muchos más años y sobre todo que se ha recuperado. Yo creo que las cosas no se deben de perder eso es lo primero. Sí, bueno pero una vez que se pierden es como bueno. Sí, lo que es bueno sí, es cierto se ha podido recuperar no creo que sea un coste excesivo teniendo en cuenta unos 15.000 euros más o menos yo creo que no es un coste excesivo pero hay que pensar precisamente que fue un problema económico sí, fue un problema no había presupuesto bueno, que no se había presupuesto o que no había dinero que son cosas diferentes no, al fin y al cabo puede ser lo mismo no hay dinero no lo presupuesto con lo cual yo creo que tener deporte a mí me da igual que esté en la calle que no esté en la calle que la gente haga deporte yo creo que eso es fundamental y tener la conciencia en la ciudad o incluso yo lo he dicho muchas veces lo reitero mil veces yo creo que la ciudad de Ávila es una ciudad que se vende muy bien a través del deporte se vende sus valores se vende la gastronomía se puede vender un montón de espacio el tiempo libre y yo creo que cualquier actividad en ese sentido yo creo que además a partir de este verano no solo esta actividad del ayuntamiento ahora empezarán las carreras populares empieza sí, ya está en marcha por muchos lados hay mucha actividad en ese sentido yo creo que eso siempre es muy de reconocer y de aplaudir esa jornada como decimos se celebrará el domingo pero también coincida la misma hora pero en esta ocasión en los campos Manuel Sánchez Granado a las 10 y media de la mañana esa jornada de convivencia de la escuela deportiva Linco bueno pues ahí ya tenemos actividades Alberto que se nos va solapando pues sí vamos a tener que multiplicar tenemos un domingo de intensidad una pena yo no sé quién fue primero si el huevo o la gallina quién se puso primero la fecha en el calendario hombre a mí me da me da un poco de pena y un poco de lástima que dos actividades deportivas sobre todo enfocadas a los chavales pequeños porque la actividad del día del deporte de la calle creo que son de 6 a 14 años creo recordar y la escuela la escuela Linco pues más o menos abarca unas edades parecidas además una jornada que van a estar los cerca de 400 miembros de la escuela más luego otros clubes que se van a desplazar al Sánchez Granado y es una pena que en una ciudad como Babila nos encontramos con que el mismo día coinciden dos actividades de este estilo pues una pena yo pediría la verdad que hombre entiendo que que ponerse un poco de acuerdo a veces puede ser complicado pero a veces es más fácil a lo mejor de lo que parece es una lástima porque no es la primera vez que nos hemos encontrado con actividades que se solapan o sea si eso sería tan fácil y eso me va a permitir utilizar la palabra de Paco pues un calendario único hecho desde un organólico te voy a decir una cosa una de las promesas acordaros cuando entró Pablo Luis Gómez de Concejal de las primeras promesas fue elaborar un calendario deportivo de la ciudad porque se habían solapado la carrera se iban a solapar con una semana de diferencia creo que fue la carrera solidaria con otra carrera ahora no recuerdo tener la presencia de Pablo también para hacer retertulia y le preguntaremos por ese calendario yo creo que para una ciudad ya como Ávila estaría muy interesante tener un calendario aproximado por lo menos de cuando hay ciertas pruebas porque yo creo que es el día del deporte en la calle más o menos si es una actividad municipal pues se puede ir estableciendo más o menos fechas y que el resto el segundo domingo de junio vayan un poco vayan colocándose porque además es que creo que viene bien para todo el mundo y este fin de semana pues también han continuado las fases de ascenso a segunda división B derrota del Cristo Atlético victoria del Astorga y victoria del Unionistas el Unionistas vencía en casa por un gol a cero el Cristo Atlético vencía a domicilio y el Cristo Atlético perdía en casa y el Atlético Astorga vencía a domicilio ¿cómo los valoráis estas eliminatorias a falta de los 90 minutos del partido de vuelta? pues para el Cristo Atlético yo creo que lo tiene muy complicado o sea es verdad que es un 0-1 pero viendo el rival un filial el deportivo a la vez un campeón que viene de la fase de campeones sinceramente lo veo muy 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 complicado cambio para el Unionistas y el Astorga sobre todo para el Astorga que ha ganado fuera de casa 0-1 con el tropezón yo creo que el Astorga da un paso muy importante es decir no encajar fuera y meter fuera cuidado ¿y la renta del Unionistas 1-0 puede ser indudablemente puede ser corta es corta pero oye te vas con tu portería a casa del rival tu portería a cero con un gol yo creo que lo no tenemos no fácil para nada pero creo que hay dos equipos que tienen una ventaja interesante para pasar a la fase final yo creo que yo no sé que da la Astorga yo no yo confío en Unionistas estáis de acuerdo en algo madre mirad a ver el pronóstico espérate que lo gafan que lo gafan ahora pasan los dos y el Astorga es muy probable pobre Astorga pobre Presidenta el más serio el más serio yo creo que es el Astorga yo creo que no cuidado Unionistas también es un equipo muy complicado pero el Olympique yo creo que es un rival muy serio pues también ha quedado campeón creo que era con 78 puntos es verdad que el grupo de Valencia es muy complicado es verdad pero también es un campeón que viene de perder de la fase de grupos que en el primer partido de la siguiente fase pierde es decir cuidado que a lo mejor está en una dinámica ya pero saben que es un último enganche sabes que es un partido en casa sí pero el Unionistas también viene con fuerza mira el partido anterior en cuartos de final déjalo no le deben dar tu moto que ya lo han dicho yo sí que creo que una moto pero vamos no no yo confío como si fuera de la plaza de los Alamans yo confío en el Unionistas y en el Astorga al final la federación les toca llamar a alguno más para que suba Santa Marta Santa Marta está esperando que 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 se suba pues a lo mejor claro es que al final no completamos yo creo que la Astorga tiene más opciones pero creo claro sí más además la entidad del tropezón sí y encima y encima en la era agudina en fin y en la era agudina la Astorga con un 0-1 de ventaja veo complicado que a la Astorga se le pase esta fase venga seguimos con más novedades respecto al fútbol renovaciones en el Real Ávila renovaciones también en el Club Deportivo Colegios Diocesanos Regional de Aficionados a la espera bueno pues de seguir conociendo renovaciones o ya algún que otro fichaje ¿Esta semana habrá también renovaciones en el Ávila o no? Sí en teoría en teoría sí en teoría vamos a continuar conociendo más renovaciones ahí tenéis noticias sí pero que ya llega algún fichaje pero los fichajes también gustan ¿no? de veces cuando hay que terminar la fase de ascenso yo creo que primero hay que acabar la fase de ascenso y luego por si alguno pescamos por ahí y no y también yo creo que primero son los de casa que primero hay que acabar con la gente que este año está en el club que queda todavía mucho verano hay que saber hay que saber cuáles son los que se quedan si por fin Sanac con todos los que el club quiere y el nuevo entrenador quiere se va a llegar a un acuerdo desde el punto de vista económico y deportivo para esta temporada y quizás aunque yo sé que hay avanzadas conversaciones con varios jugadores que van a venir este año al club pero yo creo que el momento para anunciarlo o para concretarlo porque algunos todavía son cuestiones abiertas pues no será sino hasta yo creo que entre el 15 de junio y y final de mes bueno no da tiempo entonces a comentar Rondertulia tenemos todo el mes si porque yo creo hay que bueno yo no sé la pretemporada del Ávila yo creo que 12-15 si por eso 12-15 de julio en función de cuando comenzara la liga efectivamente en función de cuando comienza yo creo que César el otro día yo creo que fuera del micrófono nos dijo que en torno al mediados de mes de julio iba a empezar con lo cual pues yo digo que los nuevos fichajes los nuevos fichajes el 22 es sábado o no pues el 24 o el de antes con lo cual entre medias de junio y final de mes porque tengo una memoria pues yo creo que vendrán vendrán todo y yo creo que va a haber novedades interesantes en el Ávila el resto del club no sé porque tú ya vas más Alberto pero yo creo que parece que todo está tranquilo no se va a mover mucho está muy tranquilo no hombre no date cuenta de la cebreña hasta que no se vayan de vacaciones y no vuelvan a su viaje fin de curso en ese viaje exactamente de fin de curso pues no estará a caer el viaje si no se ha hecho ya última semana de junio última de junio todavía queda bueno pero hasta la última de junio ya tiene que haber anunciado antes algo no es en ese viaje nunca la cebrena no no es en ese viaje donde se firma todo ahí es donde se decide todo los contratos y demás todos tú que bien lo sabes a la hora de hacer los contratos no tiene esas prisas que pueda tener en la vida no no tiene prisa pues entonces es que se va a quedar todo igual más o menos yo creo que sí tiene pinta poco movimiento me parece este año no hay tanto rumor acerca de no si se hubiera descendido pero como se ha mantenido y tal yo creo que va a ser todo tiene pinta de que se va a mantener con lo cual quizás lo único que hay para este verano es lo que pueda traer la vila a nivel de fútbol más o menos como se confeccione la plantilla más o menos y a lo mejor algún refuerzo que pueda tener el dios de sano pero lo demás y estar atentos también en la configuración de la plantilla del dios de división de honor bueno sí lo que pasa que bueno a ver nosotros no conocemos a esos futbolistas entonces lo que nos digan pues da para lo que da si la vila puede traer fichajes pero no pero yo que es un mercado de tercera que bueno que viene sí pero que la único pero me voy a llegar aquí a la mayoría de los jugadores y yo por lo menos yo el año pasado cuando me empezaron a llegar a los jugadores por lo que no conocía claro alguien puede decir que viene mañana sí pero digo que para mantener mantener la atención informativa y mantener un poco la ilusión y traer pues lo único que hay a estos niveles en este momento es lo que el ávila vaya a proponer de cara a la pretemporada y de cara a la temporada es decir lo que pueda traer como jugador sí sí claro con la limitación de que es un mercado de tercera que es limitado en todos los sentidos además si os parece dejamos el fútbol el baloncesto y nos centramos ahora en otros deportes comenzamos hablando de tenis y de esa participación de Roland Garros con Paula Arias caía en esta jornada en el cuadro individual nos quedan los dobles con Olga Danilovich y vamos a ver Luis Carlos si después del año pasado seguimos soñando este el individual nos hemos quedado ya fuera bueno pero hemos avanzado una ronda es decir ya se ha mejorado con respecto del año pasado y bueno sigue la progresión de Paula en este caso en un torneo de categoría de Roland Garros y en dobles pues a ver qué tal le va recupera pareja con Danilovich yo creo que desde Roland Garros no había vuelto a jugar no había vuelto hace un año pues vamos a ver desde luego si mantienen el nivel del año pasado pues ya sabemos lo que pasó el año pasado pero ha pasado un año y todo puede cambiar y sobre todo en un campeonato de esas características Alberto donde se dan las mejores raquetas en esa categoría pues sí al final tampoco la puedes pedir a Paula ni a Paula ni a ningún otro que por obligación no revalide un título ya no sorprendió el año pasado porque para nada eran las favoritas para haberse metido en esa final para haber conseguido el título es verdad que este año por ser vigentes campeonas lógicamente es la pareja es la pareja batir pero bueno yo creo que como decía la propia Paula al final el título no añade una presión sino que debe ser simplemente un reto más una ilusión y al fin y al cabo el objetivo vuelve a ser acudir a este torneo aprender lo más posible y seguir adquiriendo experiencia porque tiene 17 años a disfrutar Paco Sí, la verdad es que con esta edad y a lo que pasa es que esta edad en tenis hay jugadoras o jugadores que ya han despertado y han hecho una explosión a nivel individual no en el de dobles bueno vamos a ver cuál es la progresión que puede tener aquí solo es ver cómo mide cómo mide estos años Paula y dónde se puede ubicar porque lógicamente ya jugando torneos individuales ya va a tener que decidir en los próximos años si va a continuar con torneos individuales o probablemente es una buena compañera a nivel de dobles que también se puede hacer una campaña y una trayectoria profesional muy positiva lo que pasa es que a estas edades todavía los torneos con paginal torneos individuales y torneos de doble te permiten adquirir una experiencia que de otra manera no tendrías date cuenta ahora mismo en Roland Garros si hubiera un omisto también date cuenta ahora mismo si hubiera estado solo en individual pues ya estaba en casa es decir en cambio el torneo de dobles la permite seguir por eso se juega tendrías pronto para definirse si eres un jugador de dobles o eres un jugador individual o de qué eres o sabes y ya también tenemos a Carlos Soria en España y que vuelve para el año que viene Paco no le pronostiques el tiempo porque pero yo creo que Paco ahora tenía que empezar a decirle Carlos sube cuando haga bueno hay que empezar a insistirle ya el año que viene si le traemos a la gala del deporte le voy a decir ven un momento Carlos que te voy a presentar a Paco nuestro meterólogo particular que suba cuando haga bueno que será más fácil y que no coma cosas que le puedan provocar intoxicaciones que luego hay problemas pero bueno que no cesa el hombre en su intento yo creo que es una persona con la edad que tiene y si vuelve por séptima vez con 79 años después de 6 veces que ha dicho que no la montaña ahí te quedas tú la señora que lo también si esa es su forma de pensar y de ver la vida por qué tiene que decir que no pero hay que tener mucha fuerza y voluntad te tiene que gustar esto mucho y todo que no solo es el mes que estás allí que bueno ya estás viviendo como el final de un proceso de un camino toda la preparación previa en octubre que cuando empieza Carlos Soria y en Navacerrada con el esquí de fondo etcétera es que él lleva haciendo esto toda la vida es lo que le gusta entonces claro de repente o está atado a una camilla o si no va a seguir haciendo lo mismo yo no lo entendería de otra manera no no si él entiende la vida y me parece perfecto no porque eso a él no le quita el gusanillo eso para él es un aperitillo que no sirve para nada y tenemos que hacernos eco también de otras dos citas que han tenido lugar este fin de semana en nuestra provincia esa subida al pico Zapatero con numerosa participación y también el mundo del rally el mundo del motor con otra cita Luis Carlos que se consolida que se asienta y bueno pues que ambas demuestran las posibilidades que tiene nuestra provincia y cómo la tenemos que vender Paco efectivamente pues son dos digamos parajes naturales la Sierra Zapatero pues es lo que es y bueno también tiene su atractivo para los automovilistas la subida al Boquerón en cuanto a la carrera del Zapatero pues eso son siete años son 250 participantes estar inscrita ya en una en un circuito nacional y regional bueno pues va a ser una prueba ya que vamos a tener no te voy a decir para siempre pero vamos a tener muy consolidada en el calendario atlético y me parece que que es además llena de atractivos y además bueno se intenta compaginar con otras pruebas con un cross en fin acercarla un poco más al atletismo popular y la del Boquerón pues la demostraron además que en Ávila hay muchísima afición al automovilismo y que cada vez que hay una prueba se demuestra yo ya sabéis que cualquier cosa que sea de deporte me da igual que sea por tierra por mar o por aire si se puede hacer en Ávila que se haga sí que es cierto que por ejemplo en la prueba de ayer de la subida a Castillo y demás yo estuve por hacerla lo que es que luego por cuestiones creo que es una prueba dura y agreste y sin embargo viene mucha gente de fuera y yo creo que eso anima y luego yo recordando el tema del automovilismo Ávila siempre ha sido una cita automovilística de muy primer orden desde hace muchísimos años quiero decir ahora no lo es desde hace 15 o 20 años no es una cita importante aquí pruebas del rally de Madrid incluso algún pero Ávila tuvo en los años 70 años 80 años 90 incluso una tradición de rallies muy importante de hecho caballeros de España yo me acuerdo por ejemplo en el antiguo campo de San Antonio cuando estaba el campo de San Antonio yo era muy pequeño había grandes concentraciones de vehículos que vinieran a disputar el rally de Ávila o el rally de Castilla tú Alberto yo no había nacido ya no es que hubiera tomado la comunión es que no había nacido quizás es verdad que ese mundo ese mundo del rally ha cambiado mucho ha cambiado mucho antes había como más no sé si promoción o se dedicaba más ahora parece que es un mundo más reducido más cerrado se está recuperando un poco ha habido una época la crisis también ha afectado mucho y ahora es verdad que se está pero Ávila yo recuerdo yo recuerdo por ejemplo en las fiestas de la Santa el rally que se hacía el rally en un rally que tenía mucha mucha venida de gente tanto de competidores como de gente bien por el Puerto del Pico o bien por alguna de las carreteras viéndolo incluso ha habido años que se hacía la ruta también era nocturno en lo cual se circulaba por la provincia con una peligrosidad pero que era yo creo que este concepto de la sociedad el automovilismo el peligro los accidentes las situaciones de que lógicamente controlar una carrera es muy difícil a nivel de organizadores para temas de que no hay accidentes para el público todo esto ha venido a hacer algo ha ido perdiendo en el deporte sin embargo Ávila por la geografía por la cercanía que tiene Madrid a la zona de Castilla incluso a la zona de Extremadura pues tuvo mucha tradición y yo creo que sería bueno recuperar alguna prueba importante del calendario automovilístico nacional y ya para terminar también en este fin de semana bueno pues esto ha sido en nuestra ciudad ese regional de Esgrima que ha contado también con un montón de participantes 357 Alberto y que han demostrado como este deporte desde hace dos años cuando se puso en marcha en nuestra ciudad se ha sentado se ha consolidado y ha sido capaz de organizar lo que ha organizado este fin de semana en el Polideportivo de San Antonio yo nunca me imaginé cuando hace dos años y medio creo que es se ponía en marcha el club de Esgrima Santa Teresa nunca me imaginé que a estas alturas de año dos años después prácticamente tuviera 60 ya participantes miembros del club y que fueran a ser capaces ya de dar el salto al ranking nacional yo sinceramente no me lo imaginaba y ahí está es decir ahí hay un trabajo quiere decir que es verdad que es un deporte minoritario pero hay unos chavales que les gusta mira la Esgrima va a ser precisamente uno de los deportes que se van a estrenar este domingo en el día del deporte con lo cual se va a poder enseñar a muchos chavales que no saben que este deporte existe en la ciudad con lo cual es una gran oportunidad para ello y la verdad es que vas a San Antonio yo nunca había presenciado aquí un campeonato de Esgrima y me pareció muy interesante muchísima actividad 350 chavales verdad que se compite hoy por turnos categorías no estaban todos ahí pero sí que me gustó yo creo que es de alabar la organización y el trabajo que está llevando este club y que todas las actividades que se quieran hacer que sean bienvenidas y que las apoyemos pues chicos nos vamos y en 7 días volvemos por aquí con más Actualidad Deportiva bueno pues la Actualidad Deportiva vuelve en 7 días a la jornada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!